Hola energéticos y energéticas, bienvenidos al maravilloso mundo de YouTube Y de mi canal, soy Salvetta y hoy empiezan los OPE Si señores, si señoras, hoy después de tantos meses, después de tantas ganas, de tanto hype Por fin vamos a empezar a sufrir de verdad Nos hemos estado preparando todo el año para este momento Tú entrenas solo para hacer los OPE Para demostrar lo paquete que eres En fin, chavales, vamos a ir al lío ya Os voy a enseñar aquí mi pizarra mágica ¿Cuánto tiempo vuelve la pizarra mágica otra vez, chavales? Tengo ahí otra pizarra, que supongo que se verá encima aquí del vegeto y tal Pero no se ve porque se refleja Entonces lo tengo que escribir en esta Además me resulta a mí más cómodo también OPE 20.1 ¿Qué le pasa a este WOD? Que es una locura Yo he soñado hoy pensando Que no pongan trastes, que no pongan trastes, que no pongan trastes Y no han puesto trastes Han puesto GROUND TO OVERHEAD Es decir, desde el suelo encima de la cabeza Como nos salga del cipote Eso por un lado Y luego tenemos que hacer nuestras maravillosas y preciadas y amorosas barpees Pero no barpees normales No barpees saltando la barra Bueno sí, pero encima mirando la barra Que cuesta más Es decir, traducido y ya bien dicho Es 10 rondas de 8 GROUND TO OVERHEAD Y 10 BARFACING BURPEES Con 43 kilos chicas Chicas Con 43 kilos chicos 30 kilos chicas Modalidad RX Y aquí sale Suscríbete ¿Qué tienes que hacer? Suscribirte Venga, pabila Que por cierto Como hilo, eh Mirad Veis aquí que pone salvetas por 2K Dentro de nada Dentro de muy poquito Aquí tiene que poner 3K Porque el canal está bien topop a toda vela Y ya vamos casi por 2.500 suscriptores Cuando llegue diciembre o enero Para el año que viene Espero, para reyes o navidad Por ahí andará 500 suscriptores es muy poquito Y tendremos 3.000 3.000 3.000 personitas aquí Dándolo todo Cojones Así que Suscríbete si todavía no estás Y si estás suscrito Dale un like Déjame un comentario Dime algo de los open El caso Para hacer esta maravillosa cosa Tenemos 15 minutos Los pros Ya han andado alguno que otro Por 10 minutos 10 y un poco 9.50 9.40 Van a oscilar Yo creo que entre 9 minutos Y 11 minutos Más o menos Algún pro Algún crack Que todavía no lo hemos visto Porque es muy pronto Porque es por la mañana Lo habrá hecho O lo hará a lo mejor en 8 Yo que sé Falta ver a Dama Fraser Falta ver a Katrin Falta ver a A Tia Claire Tummin Etcétera Pero bueno El caso es que tenemos 15 minutos No sé aún la estrategia Esta tarde os diré cosas Estamos por el grupo de Whatsapp Ya que Que no cagamos ¿Vale? Nos estamos diciendo un montón de cosas Lo vamos a hacer en mi box En Time to CrossFit Ras Aquí arriba a la derecha Os dejo un vídeo Donde hice ese box Desde cero Que está muy guapo El caso Vamos a ir al lío Me voy a ir a comprar hamburguesas Antes de hacer esto Porque me apetece hoy comer hamburguesas Y un poquito Ya los Porque me lo he ganado ¿Vale? Porque yo soy así Y luego nos vamos a hacer el what Voy a dar el briefing A las 5 y media Más o menos de la tarde Y luego Saldrán a las 6 los premios atletas A las 6 y media los segundos atletas Y así sucesivamente Hasta que acabemos todos ¿Vale? Deseadme mucha suerte Y luego os digo cosas Energético Lo prometido es deuda Tener el hachado con algas Y voy con espinacas Toma ahí Fiesta de regalo Yeah Una vez que tal Rico rico Seis horas más tarde Voy a cantar el no rep Por eso Yo voy a ser mal El atleta hará sus repeticiones y tal Y si se descuenta pues después te dirá Llevas tan poco ¿Sabes? A la hora de cantar el no rep Que ahora me lo diré Si dudamos Si dudamos Y no la cantas Te la comes y sigues Si dudas Y lo dices O sea Tienes que decirlo Ante la duda Si no extiende la cadera Si está aquí Si empiezas así Uno Dos Norte Eso es Norte Norte Claro Extiende la cadera Me da igual como lleves la barra Encima de la cabeza Me da igual Pues sobra Tú tocas así Y empiezas así Pero yo Así Tiene que estar en la cadera Extendida por nariz Tiene que estar en la cadera Tiene que estar en la cadera Y os voy a decir dos cosas Una Que ahora voy yo Ahora es mi turno Y me vais a ver sufrir Vais a ver que empiezo así Y acabo reventadísimo Y dos Mil gracias De verdad Mil gracias Por todos los mensajes Que me estáis mandando Vía Instagram Que han sido un huevo Y parte del otro Y yo os intento contestar A todos en la medida de lo posible Incluso he enviado audios Y todo Porque me pilláis a veces Caminando por la calle y tal Así que nada Muchas gracias Vamos a hacer el word Y luego os cuento unas cositas Vamos al lío Y luego os cuento unas cositas Y luego os cuento unas cositas ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! Bueno, energéticos, hasta aquí ha llegado el vídeo Espero que os haya gustado un huevo Y parte del otro, si es así, que podéis hacer Apoyadlo con un like bien grandote y bien gordote Que ya sabéis que ayuda y motiva un montón Han empezado de nuevo los Open 20.1, tenía muchas ganas, tenía mucho hype Sé que vosotros también Por cierto, aquí arriba os dejo la encuesta que hice el otro día Sobre la mochila 5.11, ¿vale? Que han habido más de 100 votos O sea, moléis muchísimo y voy a hacer la review Pero bueno, tranquilos, que ya la haré Que estamos haciendo ahora los Open y no puedo con todo Que se me acumula la faena, ¿vale? Y poquito más que deciros, la verdad Bueno, sí, que al final hice 8 rondas completas Más 5 Grand Tuberhead de la 9 Es decir, empecé la 9 Mi expectativa era hacer 7, 7 y media Pero acabé la 8 y ya cogí la barra Y empecé a tirar como un cencerro Porque es que ya se acababan los segundos Y dije, pues bueno, lo doy todo Hice Power Snatch No hice Clean and Jerk, ¿vale? Me resultó más cómodo, más fácil Los hice Touch and Go Todas las rondas, menos la última Menos los últimos 5 Que hice 1, 1 y 3 Porque estaba muy cansado Y yo recuperaba muchísimo los Burpees Los Burpees no me aceleré en ningún momento Mi compi Carlos Un saludo a Carlos Lo hizo al 300% Se embaló Y luego pues petó un poquito Digamos que empezó así Yo empecé un poquito Pero luego y siempre en todos los Watts Ya sabéis que yo intento mantener un ritmo Y seguirlo Ser constante Porque si no, exploto Es una recomendación que yo os doy Pero cada uno que lo gestione Como él quiera O él pueda, ¿vale? Poquito más que deciros Sabo que paséis un maravilloso día Y nos vemos en el siguiente vídeo ¿Vale, chavales? Venga, un saludo a todos Un saludo a todas Y hasta los huevos ¡Vale, chavales! ¡Vale, chavales! ¡Vale, chavales! ¡Vale, chavales! ¡Vale, chavales! ¡Vale, chavales! ¡Vale, chavales!